Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video Como he visto en el titulo, os voy a presentar por primera vez a mi novia Aunque ya ha salido en otro video, pero fue hace mucho tiempo Siempre me preguntáis, oye Jablillo tienes novia, estas con alguien Si, llevamos ya dos años y pico Así que, hoy os presento a... Valeria Hola ¿Esa es tu presentación? Claro, que diga Bueno, hace tiempo que queríamos grabar videos Y ahora que estamos en la cuarentena yo he venido de aquí Y como ya sabeis, me he traído aquí mi play, mis pantallas, me lo he traído todo Me lo he traído todo Aquí en el bunker para estar con ella también Y además subiros videos Así que nada, vamos a aprovechar que estamos aquí Que lo tenemos todo para grabar videos también de vez en cuando Y si queréis más videos, pues bueno Si este video es muy apoyado, ¿no? ¿Cuántos likes tienes en este video para que tu vuelvas a salir en el canal? Por lo menos... 30.000 Es mucho 30.000 likes Lo que normalmente tengo yo son 5.000, 6.000, más o menos Bueno, pero para que yo salga, 10.000 Vale, bueno, vale ¿Eso está bien? Si, está bien Si el video consigue muchas visitas, podemos llegar Pero bueno Así que si queréis que vuelva Valeria, 10.000 likes Así que nada, el video que tenemos en el día de hoy Se le ha ocurrido además a ella, estábamos pensando cosas para grabar Y dice, ¿por qué no me preguntas cosas de fútbol? Ya que tu canal es de fútbol, pues pregúntame cosas de fútbol Aunque yo no tenga ni puta idea de fútbol Porque ella no tiene ni puta idea de fútbol No No tiene ni idea Así que vamos a ir a preguntarle cosas de fútbol A ver cuánto sabe de fútbol ¿Estás preparada? Si Me podéis seguir en Instagram Que lo voy a dejar por aquí debajo Que estás aprovechándote, ¿no? Si Vale, pues ya tengo aquí las preguntas que le voy a hacer a Valeria ¿Estás nerviosa? Un poquito Porque voy a quedar en ridículo Bueno, he intentado no ser muy malo Porque obviamente no te he ido de fútbol He puesto... además tenés 3 opciones para elegir Así que... Más fácil Así que nada Primera pregunta es la siguiente Equipo que ha ganado más Champions Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid Real Madrid Correcto, hombre Primera pregunta, primera acertada Y yo soy del Madrid Por ser de algunos, ¿sabes? Pero soy del Madrid Porque su padre es del Madrid Si no, no sería de ninguno No sería de ninguno Bueno Vale, vale Yo pensaba que a lo mejor por ponerte ahí grandes equipos te vas a jugar Pero no, vale Primera pregunta acertada Vamos a la segunda Segunda pregunta es la siguiente ¿Y qué gano? Si respondo ¿Ganas? No sé ¿Cuántas tengo que responder para ganar algo? Pues como mínimo la mitad, ¿no? Cinco, ¿no? Sí Vale Responde cinco En los comentarios En los comentarios Vosotros decidís Que gana ¿Vale? Si responde cinco Si no Ser buenos No gana nada Así que nada Segunda pregunta ¿Quién tiene más balones de oro? Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Lucas Vaz Leo Messi Joder ¿Has aceptado la segunda? Chocala Joder, madre mía Me estás sorprendiendo Y yo también me sorprendo ¿Pero la sabía o la has aceptado al bolero? En plan, me parecía más lógico Vale, vale, vale Bueno, pues nada Segunda Pregunta de segunda acertada Bien, bien, me estás sorprendiendo Vamos a la tercera Último ganador del mundial El último mundial Francia, España o Alemania ¿Cuándo fue? En 2018 Francia, España o Alemania Alemania ¡No! ¿No ha aceptado? Sí, esta vez no, pero no ha aceptado, lo siento Ya, ya, casi Casi Me he liado, me he liado España no iba a ser porque no tengo la zona He estado dudando España no iba a decir, ¿no? No, no Sabía que no Alemania Pero me sonaba más alemania Bueno, pues no Ganó Francia en la final contra Croacia No No sabía, ¿no? No, ni idea ¿No te acordabas? No Bueno Pues nada, tercera pregunta fallada Vamos a la cuarta Cuarta pregunta, Valeria ¿Quién es el entrenador del Real Madrid actualmente? ¿Tiene bien Zidane? ¿José Mourinho o Yule Lopetegui? Ufff El tercero sé que estaba, no sé si sigue Ah, ahí está el truco Zidane, Mourinho o Lopetegui? Yo digo Lopetegui 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 A la una A las dos A Mourinho Paño Ninguno de los dos era Me cago De Zidane Se fue y ahora ha vuelto ¿No sabía? Yo te dije Yo te lo he dicho ¿No sabía que era entrenador? ¿Qué? ¿No sabía que era entrenador? Pues no te acuerdas que yo te dije Hostia, se ha ido Zidane, se ha ido Cristiano ¿Te crees que yo te presto atención en el fútbol? Pues sí No importa Bueno, pues nada Pues por no prestarme atención Has fallado Venga Mal, bueno Dos falladas Bueno, va bien De cuatro acertar a la mitad Va bien De momento estás en el rango Yo creo que me he motivado al principio Y que ahora todas las voy a decir mal Bueno ¿Son más difíciles cada vez? Sí, un poquito Entonces más lo hago Vale, vamos a la quinta De momento la mitad bien, la mitad mal Jugador español que ha jugado más partidos con la selección española Sergio Ramos, Iker Casillas o Dani Huiza Ten, 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 ten Ya Uno Sergio Ramos ¡Bien, Valeria! Bueno, creo que Sergio Ramos Creo que sí que ya suponó a Casillas y a Xavi Bueno, correcta, ¿no? Sí No lo he verificado Debería haberlo verificado la verdad Pero creo que sí Que ha sido ya Sergio Ramos ¡Bien, Valeria! ¡Chocala! Pues nada Otras acertadas para Valeria, tío No tenía ni puta idea Vale, pues pasamos a la sexta Ha acertado tres De seis Joder Está bastante bien ¿Quién fue el máximo goleador de la liga inglesa la pasada temporada? ¿Messi? ¿Harry Kane? ¿O Sadio Mané? Tiene que decirlo rápido ¡Acertó, tío! Bueno, a ver A él fue Mané, Aubameyang y Salah Fueron tres, empataron Pero he puesto a uno de los tres Y ha acertado, tío Te quería ahí engañar con Messi Como siempre es el mejor del mundo, no sé qué Pues a mí no me engañan tanto Sabe que va picado Como he dicho liga inglesa Como he dicho liga inglesa Lo que más no te habéis enterado bien Pero no ¿Cuántas llevas? ¿Verdad? ¿Cuatro? ¿De seis? Cuatro Joder, chaval Me falta una para ganar algo y espero que sea algo chulo Pasamos a la séptima Y es esta, Valeria ¿Cuántos mundiales tiene España? ¿Uno? ¿Dos? ¿O cinco? ¿Cuántos ha habido? ¿Cuántos? Un montón de mundiales Cinco Valeria Fallo ¿Dos? Tampoco ¿Uno? ¿Uno? ¿El de 2010? Sí Puta mierda Yo creo que lo tengo a Dean por encima parece Bueno, pues no Pues nada Otro error Es normal que estés fallando Los normales que lleves están todos aciertos Pasamos a la siguiente Bien, pasamos a la siguiente que es ¿Quién ganó el mundial de 2010? ¿España, Sudáfrica o Brasil? España Vale, sí Es que la pregunta anterior has dicho Ah, el que ha ganado dos mil nietos Que ya está ahí va, se ve O sea, ha aceptado cinco Ya me he ganado algo, ¿no? Sí Lo que diga en los comentarios Pues ya podéis estar pensando Algo guay, dice Así que nada Joder Me estás quedando Me estoy dejando No sé que tú sabías tanto de fútbol Yo tampoco sabía Tú tampoco No Pasamos a la novena creo que es ¿Qué equipo ganó la última liga española? Valeria Real Madrid Barcelona O el Huesca El Real Madrid No Barcelona Madrid, no El año pasado no ganó el Madrid Si ganó el Barça No me acuerdo con cuántos puntos Puto Barça Pues bien eso Jajaja Hombre, van a atacarlo Hombre, lo del Barça no te dicen algo Lo dicen de broma, hombre Así que nada Otra fallada Y vamos ya por la última Tu madre va a ser la primera a atacarme Sí, porque no es Barça Toñi, te quiero Y vamos a la última pregunta La más difícil de todas Porque esta Me va a dar como chunga ¿Quién marcó el gol de la final que le dio la victoria al Barcelona en la final de la Champions de 1992? Un poco liosa eh Ronald Koeman, Leo Messi o Ronaldinho Ganaron 1-0 Marcó en la prórroga ¿Quién fue? Koeman, Messi o Ronaldinho? Ronaldinho No sé ni decirlo No sé ni decirlo Ronaldinho No, Ronaldinho no fue Messi No, como vamos a hacer en 1992 Messi Y Messi tiene ya 32 años En 1992 Messi No sé cuántos años tendría pero ¿Y quién es Ronaldinho? Yo pensaba en Cristiano Ronaldo No, te he dicho Koeman, Messi o Ronaldinho ¿Ronaldinho no es Cristiano Ronaldo? Javi, no, ya en serio No, no va a ser Ronaldinho y Cristiano Ronaldo Ronaldinho No, pero Ronaldinho es otro Ronaldinho es igual del Barça Me voy a quedar retrasada aquí Esto lo borras Esto lo borras Fue Koeman que marcó un gol de falta Y... Y ya está Pero bueno, ha acertado 5 de 10 No, ha acertado 6, ¿no? 6, no Ha acertado 5 Ya me he motivado Pues nada Bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ha sido un vídeo diferente Nunca... Ha salido en el canal ella Y además No suelo subir estas cosas Solo subir, jodas Cosas de FIFA Cosas de fútbol Pero otras cosas A lo mejor Está interesante subir otro tipo de cosas, ¿no? Sí ¿Te lo has pasado bien? Yo me lo he pasado bien ¿Te has sentido cómoda? Sí Más ¿Vas a salir más veces? Más que la última vez Sí ¿Vas a salir más veces? Por mí sí Pero tiene que haber 10.000 por lo menos 10.000 dais ¿Y cuántos suscriptores también? Suscriptores... 100 en un día ¿Solo en un día? En un día... Más Sí Por 300 No, más, más Más, de verdad 300 llega en 5 horas Vale, pues mil ¿Mil? Sí Más Y le tenéis que seguir en Instagram Para que yo Le rap Bueno, eso es otra historia Nada más, nos vemos mañana con un nuevo vídeo Adiós ¿Qué estaba robando? ¡Te mato! ¡Te mato! Creo que es que va a salir